Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar de los iones, qué son y de sus tipos, el cation y el anión, y aprenderemos a calcular protones, neutrones y electrones. Así que vamos a ello. Antes de comenzar a adentrarnos en el ión y sus tipos, debemos saber muy bien qué es el átomo, sus partes y esas partículas subatómicas que son el protón, el neutrón y el electrón. Si necesitas profundizar más en ello o repasarlo, clica en la caja que ahí te lo explico en detalle en ese vídeo. ¿Y qué es el ión? El ión, como veis, es un átomo que pierde o gana electrones, es decir, no va a tener una carga neutra, va a tener una carga negativa cuando gana electrones, entonces se conocerá como anión, o una carga positiva porque pierde electrones, se conocerá en ese caso como cation. Aquí tenemos estos dos tipos, anión, carga negativa, cation, carga positiva. Vamos a ver ahora por qué eso de la carga negativa y carga positiva. Aquí vemos el modelo del flúor. Tenemos aquí el núcleo, en el núcleo tenemos los neutrones y los protones, que debemos conocer ya en este punto que los protones tienen una carga positiva. Y luego tenemos los electrones orbitando, que tienen una carga negativa. Debemos conocer que si yo tengo escrito el elemento de esta manera, aquí vemos que es el flúor, aquí este número que tenemos en el subíndice me está hablando de cuántos protones tiene, y esto se conoce como número atómico. Y este 19 es el número másico, y me habla de la suma de los neutrones con los protones, lo que tenemos aquí en el núcleo. Con estos dos datos podemos saber perfectamente cuántos protones tiene, pues el número atómico, 9. ¿Cuántos electrones? Los electrones serán iguales si la carga es neutra. En su estado fundamental, los electrones serán los mismos que los protones. Tendrá también 9. ¿Y los neutrones cómo los obtendremos? Si hemos dicho que el número másico me está indicando la suma de protones más neutrones, si ya sé que tiene 9 protones, hasta 19, ¿cuántos neutrones tengo? Entonces lo haré como restando el número másico menos los protones que ya sé que tengo. Entonces sé que tengo 10 neutrones, 9 electrones y 9 protones. Eso sí tengo, si los tengo en su estado fundamental, con carga neutra. Pero es que aquí tengo el ejemplo de un anión. Vemos además que se escribe de esta manera, con un menos aquí o con un más. Si no aparece un número, me está indicando que es 1. Carga 1 negativo, ¿vale? Pero se escribe cuando es 1, no es necesario escribirlo. ¿Qué ha sucedido en este caso? En este caso ha ganado un electrón. Aquí habría un 1, insisto, pero no está escrito. Ha ganado un electrón. Es decir, por aquí, por aquí, se ha sumado un electrón. Entonces ahora con nuestra representación podemos ver que aquí ya no voy a tener 9 electrones, voy a tener 10. Entonces calcularíamos, los protones de este anión siguen siendo los mismos, siguen siendo 9. Los neutrones también no varían, siguen siendo 10. Lo que va a variar son los electrones. Que como hemos dicho, este negativo de aquí me indica que gana un electrón. Es decir, los 9 que tenía más 1 que se acaba de sumar, entonces tiene 10. Contaríamos los electrones y veríais que son 10. Aquí quería comentar un error típico cuando estamos con iones. Que es que este negativo lo asociáis con que pierde. Y ojo, este negativo es como si hubiera dos equipos de fútbol. El de los positivos y el de los negativos. Como se ha sumado un electrón y los electrones tienen cargas negativas, ganan los negativos. Por eso ponemos carga negativa. Porque hay un electrón más. Soléis asociar este negativo con decir, pierde electrón. Cuidado, no. Gana electrón y por eso hay uno más en el equipo de los negativos. Si lo queremos ver así. Por eso ponemos este menos. Pero este menos me está indicando que gana electrones. Cuidado con esto. Que este menos lo que hacéis es, ala, le resto. No, no, no. Está ganando electrones por eso hay más negativos. Hay más electrones. ¿Qué protones veis? Hay menos protones porque hay nueve. Hay un electrón más. Tenemos diez. Carga negativa porque ganan los electrones por uno. Vamos ahora a ver el ejemplo de un cation. Veamos primero el magnesio y su estado fundamental con carga neutra. Veríamos que tiene este número atómico que me está indicando los protones. Tiene doce. Entonces tendrá los mismos electrones porque estamos con una carga neutra. Mismos protones que electrones. Y ahora para calcular los neutrones ya sabemos que le restamos al número másico que es el de arriba. Los protones. Y en este caso mira me quedará doce también. Ha coincidido. Pero si tengo un cation de magnesio dos positivo. ¿Qué me está indicando? Este dos positivo me está indicando que ha perdido dos electrones. Este y este. Entonces ahora visualmente vemos que efectivamente va a tener diez electrones. Entonces ¿qué pondríamos? ¿Cómo lo calcularíamos? Si yo veo magnesio dos más y me ponen aquí el número másico y el número atómico diría Ah, vale, venga. Protones. Sé que es doce. Electrones. Ojo. Este dos más me está indicando. Hay dos más de los positivos. ¿Quiénes son los positivos? Los protones. Hay dos protones más. Por lo tanto, ha perdido dos electrones. ¿Cuántos electrones tenía? Doce. Si ha perdido dos electrones, diez. Tengo ahora, ¿veis? Aquí tenía doce. Por eso aquí veis quién tiene más, electrones o protones. Protones. Por eso el equipo que gana es positivo. Ponemos dos más por eso. No porque gane electrones. Cuidado. Aquí no se suma el dos a los electrones, que es el error típico. Y de neutrones seguimos teniendo los mismos. ¿Vale? Haríamos la resta. Veinticuatro menos doce. Y tendríamos esos doce. Y así es como calcularíamos los protones, neutrones y electrones en un catión. Aquí tenemos este catión de magnesio. Y aquí tenemos este anión de flúor. Así que hacemos un pequeño resumen. Ión. Esos átomos que pierden o ganan electrones. Hay dos tipos. Si gana electrones se llama anión. Y aquí tenemos un ejemplo. Si pierde electrones tendríamos un catión. Y ojo, tenemos mucho cuidado con este negativo y este positivo. Este negativo no me indica que reste electrones. Al contrario, que gana los electrones. Gana un electrón y este positivo me indica que pierde dos electrones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!